Ahora, oye, Noves de la Mundo, simple reportada en Elefén. Barat construye un ponte per retiles, 1 de dezembre de 2012. En Uttarakhand, estado montañoso de Barat, Forest Forest ya construye un ponte única, per permetter retiles e otra animal espetí atravesa un vía mayor de viculos. La ecoponte, cual ha vedudé 7 metros de longa e es composada de bambú, juta e herba, es la prima de su especie. Multa animal hacía escraceda per autos rapidintes sur esta vía anénital, un destino popular per turistes. Ahora, oficiores crecerán por es e herba per atrae animales a la ponte. Oni hafiza cameras a ambos lados de la struttur per monitore la mueves de animales. La ponte mesma ya devenia ahora un atrae turiste. Multa persona esqui pásalo, pausa per la fotos. Mala forestores espera que Loba comence a atrae animales anche. Abre cita. Esta es un foresta densa. E elefantes, leopardos, cervos e bovesmas move en esta parte. Motoristes potivídolos de alga distante e lenti o para. Malos fará ratal per serpentes, lezardos, varanos, escurales. Clouis cita. Un oficior ya comenta. On espera que esta ponte nova va aida creer consensia sur la animales eretiles peti de la región. En ajunta a protégerlos. Ahora, oggi, es un blog dial en lingua franca nova, publiquida para la elefinista Simon Davis, sulla creativecommons a elefant.org. Per bluetestos, segue la lia su este video. E anche, segue a unelefiniste.net e considera participa en la serie, per aida crea consensia sur esta lingua stonante. Me es solo un error. A cada vez fa vos a propria ricerca, pero teni la informa fidable. Si vos trova cualquiera's, per favorelásame un comenta.